Bueno gente, el primer video que vamos a ver el día de hoy es este video Que yo se lo compartí en, vimos un pedacito en Youtube El día martes, que es Hago perder la virginidad a un seguidor en directo Video epi ¿Quién es este Youtuber? Porque yo lo conozco harto A mi por lo menos me gusta harto su contenido Les comento, Esquinorio2 es un VTuber Chileno, el hizo un video que a mi me pareció muy XD Y me parece uno de los mejores lives de la historia del internet Porque es muy surrealista lo que les voy a mostrar Un live más bizarro, pero el mejor live de toda la historia Caballero, ¿qué deseas? ¿Qué cree usted que voy a decir si estoy llamando a usted una página de Discord? Ya, ¿y usted dónde está? En Cana Yo tengo voz de canero, más voz de canera tiene usted, juega Dificultad Ah, es como mujer, pero hombre Mujer con T Este ahí fue, bueno, fue Mi amigo está afuera Mire, si usted ve Fue Bueno, eso es el final de la epicidad Ya Ok, aquí está contando la historia Un seguidor se evita a un evento Taku Espérate, botala hueá Pírenelo Un evento le pone la cara a las tetas Ya, eso es lo que les conté Ya, aquí en el comienzo Te pone los pechos en la cara Pero ahora voy a pedirle todo el menú Ya, para esa guay te vayan de una prostituta Pichai, entonces aquí el loco explica Si la guana te cobra 5, Luka, por Por ver, por Por mostrarte las tetas Te muestre 20, Luka, por mirarle la rajashpa Esa guay Te vayan de una puta nomás directamente Y hacemos una lucatón Y le contratamos Una lucatón Una cariñosa Por una hora se evita Para que hagáis lo que queráis Día 2 Primera prostituta, número 1 Se llama Y llámalo Y Coneja Rosada ¿Qué? ¿Qué? Las visitas y eliges la que más te encante Claro, están en una página de Discord Por las buenas.cl Yo no conozco esas páginas Yo me enteré después de ver el video Que existe una página que se llama buenas.cl Y hay pura Discord Yo me enteré después de ver el video Así que Si, claro No, si yo no conozco esas páginas Que guapo he dicho con Discord Yo soy Canuto Bueno, japonés es un ejemplo Y yo no te voy a entender Yo no sé hablar japonés ni chino Solo francés No, por eso francés Perdón Esta es la francesa A ver Ay, esto no es mi problema Hasta luego Oiga, pero no me cortes pues señora Si Esta, ah, ya Este es el contexto Es para el contexto Es que llaman a una prosti Ya Es que va el contexto Llaman a una prosti Que era como la La francesa Entonces Estos guanos me preguntan Oye, ¿Usted es prosti? Sí, po Y usted habla francés ¿Por qué no habla francés? Y la mira La terrible Cuma, po Y si Es como Soy una Una prostituta Francesa Hábleme francés Y no Pero usted no puede Como disimular Que es una mujer Nosotros le decimos Que es una mujer No más Y mandarlo igual No más No, yo no me presto Cazas puertas Pero Pero Es que él quiere Ponerla O usted pone O usted la deja Que se la pongan Depende pues De lo que quieras Por eso Buenas.cl Sí, buenas Me cortó Me cortó Me cortó Aquí 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 querían hablar Con una Con una Con una cariñosa Tener un pene Que hable Seba Ahí sí va a cortar Pu Guate Hay que hablar Hola ¿Cómo están? Pocayala Hola Hola Disculpe Hablo con Talía Sí, dígame Estaba viendo su perfil En una página Llamada Buenas.cl ¿Cierto? Es usted, ¿no? Sí, por supuesto Oiga Acá me sale Que usted atiende Valparaíso y Viña ¿Dónde está ubicado usted? En Viña del Mar En Viña del Mar Sí Ya ¿Y cuáles son sus horarios? Porque igual Le estamos Buscándole una mujer Para un amigo De nosotros Entonces Queríamos saber Dónde está ubicada Qué horarios tiene Cuánto cobra Qué servicio ofrece Pero O sea Este Acá en mi domicilio Una hora Vale 30 Media 25 El momento El 20 ¿Y cómo es eso del momento? 15 minutos 15 minutos Ya 20 30 Me dijo la hora La hora, sí Ah, mejor la hora Yo creo Por supuesto Oiga Oiga ¿Y está disponible En este momento? ¿Hasta qué hora Atiende usted? Hasta que me dé sueño ¿Y a qué hora Le da sueño a usted Normalmente? No ¿Qué significa? No Yo igual Soy igual que mi amigo ¿Cuál servicio es para ti? No, no Para mí no Es para un amigo Él se llama Cevita Le gusta el anime Es como me Otaku ¿Y él le gusta el otaku? No, no se ríe Si es verdad Es que Él es como me Otaku Le gusta el anime Entonces Nunca Estaba con una mujer Pues nosotros Entre los amigos Dijimos Cevita Y entre todos Vamos a juntar plata Y le vamos a pagar Un saludo Y entre usted Está bien buena moza Usted Así que Le acogimos a usted Para que vaya ¿Usted no sabe hablar Japones de casualidad? ¿Cómo? ¿No sabe hablar japonés? No ¿Oni-chan tampoco Sabe decir? Es que es la cosa Que le digan Oni-chan ¿Sabe lo que significa Oni-chan? ¿No? Oni-chan es como Hermano Usted dice Oni-chan Y él Se calienta un poco Oiga Entonces por ejemplo Si él va Porque como la primera vez Yo creo que va a acabar A los dos minutos Entonces va a acabar al tiro Y después tiene otra oportunidad Más para acabar Y ahí Chao Chao Y si se acaba Y si se acaba Las dos veces En diez minutos De ahí puede quedarse Como usted Conversando O jugando algo Sí, por cierto Sí, claro Pero nada sexual Depende De su comportamiento Porque si no Le decimos Que lleve una switch O algo Por si acaso Para no perder el tiempo Ustedes Acordemos entonces una hora Para que no Piensen que la estoy trolleando A lo mejor Te piensen que la estoy trolleando ¿Y a qué hora viene? No, pues digamos A ver No, pues esto sería Para mañana Porque era muy tarde ¿Cuál no lo dejan salir De la casa tan tarde? Yo estoy disponible Todo el día A mañana Mañana domingo A las seis de la tarde Ya, muy bien ¿Me avisas? ¿Puede ser? Sí, claro Ya Hace la buena No, si el buen es legal El cabro es legal Si tiene diecinueve ¿Con qué punto se puede pagar? Transferencia o efectivo ¿En cuota? O todo Ya Entonces mañana Yo estoy llamando Una hora antes Entonces para coordinar Ay, por Dios Nos vemos mañana No se ocupe Libub, agale What? Ay, por Dios No, además tiene voz Como si le dijiste La jugada de la Ibe Como que le dio risa Es buena onda la loca Es buena onda Que vaya con luz de día Sí, que se apure Si no se la van a comer Ya, veamos el momento Cuando... La micro esa va directo para abajo Me bajo en la En la prasa Soto Mayor Y de ahí voy Corriendo a puerto Y me tomo el metro Se pita a llegar Todo transpirado Todo sucio Exactamente Si voy Voy corriendo De esta casa central Voy a ir Todo transpirado Obviamente Mira, les voy a dar una opción Pues si queréis Ponen una en cuenta Uno Tomar la 510 Y después el metro Dos Tomar la 6 Pero Puta que grita Sí, po, güey Ahí se habla la vaca Mira Le es juntar Viene, ya viene, ya viene Ya viene, ya viene Ya viene, ya viene Ya viene, ya viene Lleva las 30, Luca, güeyón CERVEZA CRITAL Muchas gracias CERVEZA CRITAL Muchas gracias Tiene la noche el censo, güeyón Y... Hablando del porno Alguna pose con la que te gustaría debutar Esta noche La siempre, la ponerla en 4 Esa, esa Para el helicóptero Para el 64 Va a morir el helicóptero Ya, aquí voy a dar un poco de... Voy a adelantar Lo que pasa es que esta mina Esta guay ha quedado tanto palpico Que el esquinorio... El esquinorio trató de llamarla Para decirle Oye, si es que mi amigo Ya está aquí esperándote Y la mina se hizo la huevana No, 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 no Si no... No, le quiso corresponder, ¿cachai? Le cortó Entonces el guay lo llamó Lo llamó Lo llamó Porque el guay estaba ahí Esperándola afuera Afuera de la casa O sea, la mina le dice No, es que alguien Alguien me dijo Que este guay era un asesino Y me quería matar Y él Alguien antes había llamado A la prostituta Y le dijo Que tengan cuidado Con el culo Que el guay Se nota que es un cabro chico Un cabro chico Un joven otaku Entonces alguien la llamó La llamaron antes Le dijeron Ten cuidado Porque este el que va ahí Es un sicario Y la mina se cagó encima Entonces el guay estaba ahí Esperándola Pueón Entonces ahí el esquinoio La llamó Y le dijo No, pues si este guay es tranquilo Es viola No te asustís Pueón Y lo mejor Y lo mejor No, que no faltó El troll Que llamó Para afunar La hueá Lo cagaron Pobre ceguita No, pero ahora le van a abrir Dijo No, no Estaba hablando con mi amigo Que estaba Mego preocupado Porque se asustó Como usted dijo Que le iban a asaltar No sé qué Y yo le dije Que le hartió A otra persona Que llamó Un vacuno A molestar Él es un niño Tranquilo Es virgen Es otaku Nadie va a asaltar Usted lo va a ver Y va a cachar Al tiro Como él Mira ahí está Sí, pero es para que Es para que usted Esté con él Está tomándose Su Si, pues no me asuste Ahí está Aquí Él lo está esperando En estos momentos Aquí Ahí va entrando Ahí va entrando Ahí va entrando Ahí va entrando Que guarda el celu Seguimos Os lo dejamos Que vaya tranquilo Nomás Le cortamos Nomás Para que vaya tranquilo Ya, se evita Te vamos a cortar Para que vaya tranquilo No, no Debuto con el audio Graba el audio ¿Qué grave? Grabaron el audio Lo van a pillar Lo van a asesinar Adentro Si le piden que está En llamada A este güey Se la van a pitear Ey, güey Claro Ahí Cualquier información Vamos a estar avisando Por este medio Lo dejo con el reportero Mientras Cualquier cosa Vamos a volver En 15 minutos En Twitch Última imagen Que tuvimos de Cevita Ahora no sabemos No sabe nadie Donde está Preguntamos La buena dijo Que ya salió El reportero No lo vio salir El Cevita lo llama Y no contesta Súper rico Gracias, güey Mira, escucha, escucha El Cevita se comportó muy bien De verdad nada Comparado con lo que me habían Con la llamada Que era un asaltante Muy educado Lo hicimos bien rico Se lo chupé bien rico Me chupó Lo chupé bien rico Y él se fue Bueno, se va bien Satisfenso Escuche, escuche Oh, no Escuchando temas de Naruto, güey ¿Qué temas de Naruto? Ay, me tipo un soy ¿Qué puteo en el rap de Naruto, güey? Esa es la pregunta, güey Esto es lo más Esto es lo único que La duda que tengo, güey Ya, vamos Vamos por la... Ahí está, güey Ahí viene el compadre Ahí viene, ahí viene Ahí viene el compadre Después de este video Mira el compadre Bien, vamos Tiene laic gel ¿Estás movido? Sí Sí ¿Te lo estás viendo? Viene como el kador Mira, se voy a agarrar Mira como el kador Dile ¿Está? Compadre Colégio Muy, muy rico Ay, adiós Muy rico Que rico, coche, tu madre, la mejor inversión, gracias caro, se pasó rico, se pasó rico. Sí, por lo menos estuvo feliz. Ayer le respondí con audio en el WhatsApp, escuchando los gemios. Ahí grabé todo, igual grabé todo, ahí lo voy a mostrar. ¿Ponemos música o si está bien? Bueno, un poquito de música. ¿Qué música te gusta? Mira qué es. ¿Qué música te gusta? ¿Qué música te gusta? ¿Qué música te gusta? Julio, le ponemos el tema de Doraemon. Ah, hay uno ni cagando, culio. ¿De verdad tú vas a ver en los lugares? Literal. Es que yo le expliqué que mucho tiempo no hablo con mi amigo. Y después me dijo, bueno, señorita, ¿cómo estás? Dije, bien, bien, ¿cómo has estado? Y, literal. ¿Cómo has estado? Bien, 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 bien. ¿Cómo has estado con Atairo? Ah, bien. Y después me dijeron, ¿ahí consiguió la columna? No, no. ¿La he puesto? No, no, no. Y después de ahí, mi amigo me dijo, ya, ¿sabís qué? Mira, ¿querís que te contrates una mujer? Y dije, ya, ya. Ahí con los cabros y los otros amigos. Pero también los que llamaron también aportaron. No, algunos eran cabros chicos. Así como de 5, 6, 7, 10 años o 12. Cabros pesados. Y eran cabros que lo estaban leciendo. Y eran cabros así como niñitos. Y además mi amigo ahí encargó la costela y todo. Y ahí pasó a la costela. Él juntó la plata, cada uno puso una luca. ¿En serio? ¿Y traen? Está bien. Puso una, cada uno cooperó con un espeso. ¿Y cuántos son? Eso fueron varios amigos. Fueron varios. Cada uno cooperó con su moneda. Algunos cooperan con 500 pesos. 600 pesos. 800. Y cada uno iba a cooperarlo. Igual me quedé empatado. Si yo le dije, nunca le he hecho. No, así como un cabro más tranquilo yo. No sé, así como... ¿Y te gustaría que te guste lo que te guste? Me dijo que primero comenzamos así. Y tranquilamente. Le ponen la mea can... Le ponen la mea canción de... Ceso, ajajaja. Le ponen la mea canción. Le ponen la mea canción sexual. Soy como chico como pato, soy que lo hago. Fue así de la fans. al sol si esta rico te gusto se la estan chupando Me esta empuñando Me esta empuñando Me voy a poner su temita Que es lo que te gusta es anime Anime Pone de Naruto Naruto Darut Aoi 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 De 9 al 10 como estuve? Un 5 No Cuanto me calificas? Cuanto me calificas? Un 1 Un 10 Dragon Ball GT Opening the Dragon Ball Super Un 21 Un 20 Un 20 Un 20 Un 24 Un 25 trae toda la diversión del juego de mario kart como nunca antes ahora podrás competir con mario, Yoshi y todos tus tenis y ahora le pone la mea publicidad del culo y la música que le pone viento culeado eh y pone la música de la perinera de la música de la perinera jaja jajaja bueno, ese fue ese fue el video ok, aji maruto aji maruto ¡Suscríbete!